Hola, aquí el dibujante José Pedas Figueras, aquí está el músico, aquí el Audi, sin mirarlo, sin mirarlo, New Lines, aquí el Panamera, de al lado, como los dibujos de coches, les voy a enseñar más, estoy escribiendo dos en el perdiploma, he pagado las clases, que tengo que ir mañana y jueves, y más matizar, contraste, pintar, unos bastidores, unos lienzos, y pintar, y cantar, y tocar la guitarra, ya está, hacer más vídeos, es que es lo que pasa, que el tiempo pasa muy rápido, y el tiempo pasa volando, como son aviones, que mil kilómetros, una hora, que es, es un momento, por el cinturón, que está en plis plas, que la trompeta ayer no la toqué, estoy pensando un poco un día al juego, aquí tengo un poco del violín, y hoy, no vacaciones, ni ya de fiesta, ni pararon un poco, unas horas, escuchando música, muchos dibujos, y el día a día, el horario, el artista, sabes cuándo empiezas, pero luego no acabas, de dibujar, de pintar, de espíritu, hasta otra.